¿Y cómo van los peregrinos de Cristovisión en Ciudad de México? De Bogotá. ¿De Bogotá? ¿Tu nombre, por favor? El Cicostán Sarrozo, el barrio de Tuna. ¿Y qué expectativa tienes de ir a México? ¿Viste a la mamita María? Sí, claro, dejar de muchas cosas en su altar, claro que sí. ¿Sí? ¿Y por aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? De mamá Ana Leal. ¿De dónde? De Bogotá. De Bogotá. ¿Y qué expectativas tienes tú de ir a esta peregrinación a México? Yo lo siento, lo siento, lo siento. ¿Sí? Mi pasión. ¿Y pasear? ¿Disfrutar? ¿Disfrutar? ¿Compartir o no? ¿Sí? Sí, claro, claro, sí, sí. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo del Líbano, Tolima. ¡Ay, qué bien! ¡Un saludo! Un saludo para todos los del Líbano. Sí, voy para México a visitar a mamita María y bueno, pues a disfrutar, ir a Acapulco y a todas partes, sí, claro. ¡Qué bien! La Viespe de la Madre. Sí, nos van a celebrar la Viespe de la Madre, entonces, imagínense qué maravilla, qué maravilla. Así que están cordialmente invitados. ¿Y tú vas a hacer? ¿Es uno y otro? Para que aprovechen. Se adivinen. Se adivinen. Sí, sí, espectacular. Y por acá, por acá, por acá, por acá nos encontramos con... Paola Rojas. Paola Rojas. ¿Tú vas con qué expectativas, qué ilusión tienes de ir allí a visitar a mamita María? Cuéntanos. Conocer el templo y conocer México y Acapulco. Bueno, pues entonces un saludito a todos los cristovidentes, por favor. Bueno, muy bien, queridos amigos cristovidentes, en este momento nos encontramos con estos tres personajes hermosísimos. ¿Cómo están? Bien. Bien, muy bien. Buenos días. Bien, contentos. ¿Contentos? ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria, ¿de dónde vienes? Vengo de Soacha, Bogotá. Ok. ¿Y qué hora es? ¿Nos puedes contar qué hora es? La una. La una y diez. ¿Y estamos en dónde? Cuéntale a los cristovidentes. En el aeropuerto. ¿En el aeropuerto de Bogotá? Estamos en el aeropuerto de Dorado, sí. Ah, bueno, muy bien. ¿Y para dónde vas? Vamos para México. ¿Feliz? Feliz. Sí. El sueño de ir a visitar a la Virgen. Y con todos esos planes tan bonitos que ustedes sacaron ahí, ¿quién no va? Sí, ¿estás muy contenta? Sí, súper bien, muy contenta. Muy contenta. Sí. Bueno, y por aquí nos encontramos con quién, Margaro es el nombre. Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿de dónde vienes? De San Mateo, Soacha. San Mateo, Soacha. ¿Y feliz? No, contentísimo, claro. Por ir a ver a la Virgen, la Reina de México. Ah, bueno, qué bien. El personaje más grande del cielo y de la tierra. A todos los mexicanos que los han librado y les ha dado mucha, mucha inteligencia de salir a artistas, 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 que eso es lo más bonito y lo más bello de México. Y me anhela y me gusta mucho México. Sí, México lindo y querido. Y que me traigan acá. Eso es. Bien. Y por aquí nos encontramos con quién. María Teresa. María Teresa, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de Cedritos, Bogotá. De Cedritos. ¿Emocionada? ¿Feliz? Sí, estoy muy feliz. Doble felicidad porque en realidad toda la vida había tenido muchos deseos de ir a donde la Virgen. Yo ya había ido a México y todo, pero la verdad yo no me acuerdo si sí fue a la Virgen. Porque no me explicaron bien y yo creo que sí, ya fui. Pero ahora sí voy con toda la seguridad que voy a pedirle mucho a la Virgen por toda la familia y la salud y por el mundo entero que lo necesita mucho. Sí. Y tengo la felicidad porque voy a ver a mi hija otra vez y a mi... a mi vieja. Es mi familia allá. Pues un saludo a todos los cristovidentes, por favor. Un saludo a todos los cristovidentes que me están viendo ahora. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, en este momento estamos saliendo del hotel Casa Blanca, donde nos estamos quedando aquí en Ciudad de México. Vamos nuevamente al bus. Ya podemos acamular por allá. ¿A dónde nos vamos? Para... Sosimilco. ¿No, Chimilco? ¿Cómo se dice? Sosimilco. 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 Ok, Sosimilco. ¿Qué tal el hotel? Liento. Sí, hermoso. Sí, chévere. Nos encantó. La comida es muy deliciosa. ¿La comida está muy rica? Deliciosa, la comida es deliciosa. Mi paca le digo más. Las habitaciones muy cómodas. Muy lindas. Vale, pues muy bien. Aquí estamos esperando que salgan más cristovidentes del hotel. Acompáñenme por aquí para ver si ya hay otro grupo de cristovidentes. Hola, hola. Hola, hola. Muchas gracias, el señor que nos está transportando. Bienvenidos a México. Gracias. Por aquí, ¿cómo vamos? Un súper contenta, feliz, tremendo desayuno. Así que Colombia a ponerse las pilas a venir en junio, que tenemos el próximo viaje en junio. Así que vengan, vengan por Cristovición y Huellas Turístico. Aquí los esperamos. Súper. Te invitamos a que apartes tu cupo al siguiente número de WhatsApp 316-010-1822 o a nuestra línea fija 601-747-0710. Viaja con nosotros, te garantizamos una experiencia única. Gracias, bien. Por acá. ¿Contenta? Feliz, dichosa. Feliz, dichosa. Bendecida por Dios. ¿Para dónde más? Ah, imagínate. Bien. ¿Qué bendición? Bien. Y aquí encontramos a nuestro compañero Miguel. Un saludo a los estudiantes, por favor. Buenas tardes, felices cristo. Videntes, ¿cómo están? Acá vamos peregrinando por Ciudad de México, Taxco, Acapulco. Una peregrinación maravillosa. Una cena a la que viene por la Riviera Maya. ¿A dónde vamos, Miguel? Por Ciudad de México y todo el camino a la Riviera Maya, terminando en Cancún. Perfecto, entonces nos vamos subiendo. Síganse por acá, queridos amigos estudiantes. El señor que muy amablemente nos ha transportado desde el aeropuerto y nos va a acompañar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal estos peregrinos? Muy, muy, muy bien. Muy alegres. Alegres. Bueno, saluditos a los estudiantes, por favor. Salud. Y cómo van los peregrinos de Cristovisión en Ciudad de México.